Juvenil y espontáneo, así es la voz y el estilo de Leymar Vives. Así como lo escuchas, Cacica 89.7 y rica tú. Cacica 89.7 y rica tú. Te regalan un viaje para dos personas a Cartagena con todo pago. Pasa por los estudios de Cacica 89.7 y déjanos todos tus datos. Cacica, la emisora de moda en el Valle. Leymar Vives. C.I.R. Cartuchos y recargas. Computadores, partes, suministros para oficinas, tintas, recargas láser, impresiones y fotocopias full color. Teléfono 774-6769-774-6769. C.I.R. Cartuchos y recargas. Ubícanos en la calle 13, número 945, al lado del Banco Agrario en Cerete. Leymar Vives. Colombia Estéreo, 90.3. Leymar Vives. Oxígeno 98.9 y Expresión Perfumes. Perfuman tu día de amor y amistad. Gana marcando la Oxígeno Línea. Expresión Perfumes en la terminal del sur y en el hueco. Leymar Vives. En esta Navidad, Full Muebles y Oxígeno te regalan un super combo para tu casa. Sí, sala, comedor y alcoba y arranca el 2011 estrenando. Depositando en las urnas ubicadas en cualquiera de los almacenes Full Muebles, fotocopia de tu cédula con tu dirección y teléfono. O inscribiéndote en el 371-3515. Y gánate este espectacular combo el 24 de diciembre. ¡Veinticuatro de diciembre! Full Muebles en San Antonio a media cuadra del parque. Itagüí frente a Antigua Plaza de Mercado. Y en el Parque de Caldas. En Full Muebles y Oxígeno te damos más. Full Muebles, Full Calidad, Full Economía. Leymar Vives. En el fin de año que no falte la natilla, la marranada y la bailoteca. La bailoteca del recuerdo bicentenario. Más de tres horas de rumba. Para que no pares de bailar. Con el sello FM Entretenimiento. ¿Cuál es la emisora que la pone a gozar todo el día? ¡Ay, creemos otro! ¡Venga, creemos otro! ¡Sí!